Como sabéis, este año es el segundo desde que estamos nosotros en esta delegación que organizamos el Día del Flamenco. Una actividad que, bueno, este año no se va a circunscribir solo a un día, sino que vamos a hacer una serie de actividades durante toda la semana que van a hacer que pongamos el flamenco donde creemos que debe estar, que es siempre en el horizonte de todas las actividades que hacemos desde Cultura y sobre todo como una de las actividades más vivas y más importantes que tenemos en nuestra comunidad. Prueba de ello que está también nuestro delegado de Educación porque la colaboración en este tipo de iniciativas tiene que ser muy importante y sobre todo porque desde que se aprobó la ley del flamenco el pasado año estamos con el gran objetivo de que el flamenco esté en las aulas y por eso que haya tantas actividades también relacionadas con los centros educativos. Tenemos actividades el 16, que esa llamada al flamenco que ya decimos el año pasado que tuvo tanto éxito que se trata de vincular ese patrimonio inmaterial que es el flamenco con el patrimonio, que en este caso va a ser la Alcazaba y vamos a hacer una actividad que es la primera, que se va a realizar también la recién remodelada Torre del Homenaje, que vamos a tener un recital de guitarra. Las llamadas, como sabéis, son una actividad muy concreta, muy pequeña, pero que se retransmite a través de Canal Sur y Andalucía directo a toda la comunidad. Se inicia en Almería y coincide con la Puesta del Sol y hemos creído que este año sea en ese punto emblemático e icónico que es la Alcazaba de Almería.